Muy buenos días a todos, aquí NanoAnime y bueno, vengo con ya una teoría, tres teorías básicamente de lo que hemos visto en el capítulo 1071 de One Piece, básicamente abarcando las tres grandes incógnitas de este capítulo, así que bueno, sin más dilación, ¡empecemos! Bueno, hablando ya de la serie en sí, y bueno, empezando todo esto, es Kuma, Kuma se ha estrellado en el Red Port, al parecer ha vuelto a Amarilloa, y aquí yo solo veo tres posibilidades, una es por nombrar, básicamente, porque sencillamente no creo que esto pase, pero si es que pasa, vamos a ver, nunca está de más, así que bueno, las tres teorías son, Uno, en la que sencillamente creo que es imposible, es que Kuma, como era un cyborg del gobierno mundial de los centriobitos, ella quería regresar con sus sueños, porque tiene conciencia, bla, 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 no lo creo, sencillamente creo que esto es básicamente falso, lo menciono porque es una posibilidad, pero más que, no le veo nada más que eso, una mera posibilidad, Así que bueno, ese es por un lado, por el segundo, básicamente es lo que creo que mencioné en la review, que Kuma buscaba en su programación como, me explico, me siguen reyendo, Kuma, al igual que el robot del siglo vacío, el que conocimos en AdKet, tienen con una conciencia artificial, tienen un tipo de programación, esta programación, y usualmente lo que se hace en programación es, usar base, usar base, o citar otros códigos ya preexistentes, tú no creas, y aunque se puede, es más usual crear, o adaptar un código ya preexistente, a lo que tú ya haces, es por lo que muchos programadores hacen, entonces, mi teoría aquí, es que Vegapunk, lo que hizo fue, sencillamente, coger esta, conciencia de Kuma, de Kuma, que estoy hablando, la conciencia del robot del siglo vacío, es su programación, adaptarla a lo que necesitaba, y ponerla en Kuma, pero el mismo dijo que él no pudo entender, ni pudo reactivar al robot del siglo vacío, entonces, ¿qué pasa si es que la programación de atacar Marijuva, sigue ahí?, como no la llegó a entender al 100%, se quedó ahí, y ahí es Tignarte, y los revolucionarios, al intentar, este, reactivar a Kuma, saber qué pasa, repararlo, básicamente, es, que activan esta, esta programación, y van a, por Kuma, van, van a Marijuvas, para atacar Marijuvas, como lo hizo el gigante, hace 200 años, esa es la segunda posibilidad, que yo veo, para que Kuma, llegue a Marijuva, y la tercera, y la cual, personalmente, creo que es la correcta, es que él se dirigía a algún punto, en el Nuevo Mundo, eh, recordemos, un poco de geografía, del mundo de One Piece, eh, el Reino Kamabaka, está en el paraíso, está en la primera parte del Nuevo Mundo, entonces, del Grand Line, discúlpeme, y, si es que Kuma quería ir, no necesariamente a Edgit, personalmente, creo que sí a Edgit, pero no necesariamente a Edgit, si Kuma quería ir, a algún punto, en el Nuevo Mundo, tenía que cruzar, por, este, la, la Grand Line, entonces, qué pasa, eh, tal vez, la habilidad de Kuma te permite volar, este, hasta cierto punto, hasta cierta altura, y, eh, el, el Red Line, es más alto, entonces, para cruzar, del paraíso del Nuevo Mundo, tienes que pasar por ahí, y como la habilidad de Kuma no le permite, esa, esa altitud, se chocó, eh, y de esto tengo muchas pruebas, uno, es que, para llegar de punto A a punto B, se nos explicó, en la saga, en el archipiélago, Shabunis, que se necesitan tres días, y, al parecer, si todo lo que pasa, este, es cronológico, eh, como se nos cuenta en One Piece, no han pasado tres días, desde que salió de Reino Camavaca, hasta que llegó al, a Red Port, segundo, cuando Kuma manda a alguien, en este caso, cuando mandó a Luffy, nosotros vimos, que a la hora de llegar, deja una, huella, unas huellas de osito, eh, de peluche, de osito, en la tierra, cosa que aquí tampoco pasó, se chocó, tercero, y es que cuando él, eh, se transporta, tal vez no llega, no, no deja estas huellitas, pero sí, llega bien posicionado, llega parado, no llega a estamparse de la nada, entonces, eh, no parece que él, eh, Red Port sea su, eh, decido final, y cuarto, y para finalizar, y es que la cara de Kuma, en el capítulo, es muy, como decirlo, de sorpresa, como si no hubiese llegado, este, si no supiese dónde ha llegado, y así, es un robot, puedes argumentarme, que no sabe ni dónde está parado, pero si es que se ha, se ha teletransportado a algún punto, quiere decir que tiene la suficiente conciencia para decir, yo quiero ir a este punto, no debería sentirse tanta sorpresa, entonces, esto es lo que yo creo, que ha pasado con Kuma, básicamente, esta es la primera parte del video. Ya, la segunda teoría que, eh, quiero tratar en este video, es, bueno, resumen, análisis, lo que sea, es, lo, este personaje misterioso, yo, y lo dije en la, en la review, lo dije, este, en mis primeras impresiones del capítulo, y hasta ahora lo mantengo, es un personaje desconocido, es lo que yo más veo, no conocemos, es personaje nuevo, desconocido, nuevo, que se nos va a presentar en este momento, no, he visto muchas teorías que, este, y yo, aunque las voy a comentar, le voy a poner su punto débil. Uno, Scorpio de Gabank. No veo a Scorpio de Gabank siendo subordinado, porque todos los que están en esa isla son subordinados de, de Vegapunk, y aunque no parezcan, y parece que se, se llevan buen rollo, no veo a Scorpio de Gabank, nos deberían dar un contexto muy amplio de por qué él está ahí, y por qué se ha liado con Vegapunk, y, más que eso, veo que la, este, los Punks están muy preocupados de que esa persona, este, se pueda meter en problemas para ayudarlo. Si es el Copa de Gabank, ¿qué problemas se pueden, este, se pueden meter? Simplemente se va a otra isla, o se puede ir con Relic, y a, este, al gobierno le va a dar igual, porque es una persona tan poderosa que sencillamente, preferible que sea ahí, perdido por la mano de Dios, a molestarlo. Entonces, yo a Scorpio de Gabank no lo veo. Dos, eh, que es Kuma. O sea, básicamente, eh, la persona, el Kuma que hemos visto es, el cuerpo del Kuma ha hecho Cyborg, pero, lo que ha hecho Vegapunk es crear un robot de Kuma, e implantarle, eh, las memorias de Kuma. Entonces, y a la vez, este, tiene, este, Green Blood, para que pueda utilizar sus habilidades. Entonces, ese sí sería un problema, que, eh, permite, eh, que es, el gobierno mundial se dirá que Kuma sigue vivo, que sabe todo lo que ha pasado, pero esto me churría por dos cosas. Uno, si Kuma sigue vivo en este estado, debería haberlo sabido los revolucionarios, y debería haberse, este, eh, ¿cómo se llama? Informado a Dragon. Porque, si es que no, todo el desmadre de Mario has, ha sido por las puras, porque Kuma está vivo en otro punto. Dos, Bonnie. Eh, en el mismo capítulo, Vegapunk le dice que, este, no puede regresar a Kuma a la normalidad, pero tiene una razón, y quiere entregarle algo a ella. Entonces, si lo que, eh, quiere entregarle son las memorias de Kuma, que Kuma está vivo en otro cuerpo, no lo veo tan factible. Posiblemente en el futuro sí. Yo soy del partidario que Vegapunk tiene los memorias de Kuma, y los va a insertar en un cuerpo diferente, en un robot, ya que, por algunos motivos, no puede regresarlos al Kuma original. Por ahí vamos bien. Entonces, por ahí es mi teoría. Eh, pero, eso de que esa persona misteriosa sea Kuma, no lo veo. Y finalmente, y la teoría que menos me gusta, es que sea en él. Sí, en esta parte del Nuevo Mundo, todos estamos viendo que los antiguos billones están tomando relevancia y todo, pero en él es alguien muy desligado. No veo la forma. Sí, este, tuvo contacto con los, eh, piratas espaciales, todo esto. Pero yo creo que en él va a ser más relevante a futuro. Un futuro muy cercano, pero no ahorita. Y tampoco veo a en él, el tipo que se creía Dios, ser un subordinado de Vegapunk. Como digo, todas las personas que están ahí son aliados o subordinados de Vegapunk. Entonces, y aunque Vegapunk le hable de forma muy formal, él también le responde de forma formal. Entonces, ver a en él, ser tan formal con alguien, no lo veo. No lo veo. Entonces, esas son las teorías que tiene la comunidad, que es, que he visto tanto en videos, Twitter, TikTok. No las veo. No las veo, sinceramente, en esto. Y, básicamente, para mí es un personaje completamente nuevo, que posiblemente esté relacionado con muchos personajes que ya conocemos. O incluso puede ser un pirata de Roger, que no sea Scopper y Gigabank, pero que, este, lo reconozcamos de forma, de figura del pasado de Oden. Nos den el nombre y nos expliquen sus motivaciones. Entonces, ya creo que ahí es un poquito más factible. Pero bueno, eso por esa parte. Ya, finalmente, y de la parte que más, este, bueno, no sé si más larga, pero de la que más quería hablar. Es GARD. GARD se ha ido con Helmepo. Se ha ido por Helmepo, discúlpeme. Y han ido a, por Kurohige para salvar a Kobi. Aquí, yo veo varios escenarios. Escenarios de cómo se va a poder dar todo. Porque para mí, este, el final es muy claro. Muy, muy, muy claro. Y es que GARD va a sacrificarse, no necesariamente muerto, por favor, que no muera, por Kobi y por Helmepo. Aquí, como digo, pero los escenarios van a cambiar. Yo sí creo que, si es que van a matar a GARD, va a tener una muerte tipo Shirohige. Es decir, que él se va a sacrificar para que, este, Kobi y el resto puedan salir. Entonces, los escenarios que veo es uno. Que, este, GARD llegue con toda su flota, Sengoku incluido. Porque, esto de acá lo voy a decir. En todos los escenarios, yo creo que Sengoku va a ir con GARD. Son amigos. Este, Sengoku ya está de retirado. No tiene mucha, mucha motivación para ir, este, a hacer otras cosas. Yo creo que Sengoku va a ir ahí para evitar que GARD haga más desmadre del que se necesita. Esto fácilmente puede ser una operación de infiltración, de salvación. Y sin causar mayores tragos. Entonces, yo creo que Sengoku va a ir. Entonces, como decía, plan A. Ellos van, Kurohige se entera. Está en plena batalla contra Loh. Y tiene que dejarla para ir a defender su territorio. Porque quedaría muy mal parado si es que eso pasa. Plan B. Mismo escenario. Este, GARD va ahí. Kurohige sigue peleándose con, eh, con Torao. Pero, eh, confía lo suficiente en sus tripulantes. Confía en nuestras palabras. Le importa más. Básicamente, le importa más conseguir los Rod Ponegrif que tiene, este, Trafalgar en su poder. Que defender su propio, este, territorio. Entonces, le dije. Ustedes que están ahí. Eh, apáñenselas. Yo, esto de acá es más importante para mí. Y creo, sinceramente, que es el único escenario en el que GARD puede salir con vida. Eh, que ellos se enfrenten, todo. Entonces, este ya sería un enfrentamiento un poquito más. Y nerf sería un poquito que Kurohige, que está muy cheto, a cara a su enfrentamiento con Luffy. Este es el escenario que más me gustaría. Y el menos posible. Sinceramente, el menos posible. Este, tercer escenario. Eh, la batalla contra Trafalgar ya ha terminado. Trafalgar está, espero. Y en este escenario está capturado por, este, Kurohige. Y, al estar Sengoku ahí, eh, GARD y Sengoku no solo salvan a Kobi. Salvan a Torao. Entonces, con Torao ahí, este, la cosa se facilita más. Pero en este escenario yo veo un doble kill por parte de GARD, este, de Kurohige. Que mate tanto a Sengoku como a, eh, GARD. Eh, básicamente haría un doble kill. Se coronaría como un ser increíble que destruyó a dos, a tres leyendas de la antigua era. Disculpen por eso. Entonces, este, GARD y Sengoku la palmarían. Escenario cuatro. El menos improbable, sinceramente, es que Shanks aparezca. Que por A o B motivos, Shanks esté por ahí. Y, por un contexto que se nos esté en esos capítulos o en los siguientes. Eh, que justo agarren en un enfrentamiento entre Kurohige y Shanks. Y ellos se alíen a Shanks para que, este, puedan vencer a Kurohige. Este es un escenario que me gustaría porque dejaría muy bien visto Kurohige en, en el nivel de poder. Para que puedas ver que, tanto, que él pudo enfrentarse y matar a Sengoku, a GARD y a Shanks. Entonces, este, no, eh, es el menos que me gusta, el menos probable que veo porque ya sería muy ilógico que Kurohige venza estos tres pesos pesados. Y, y encima, la tripulación de, de Akagami, todo. Entonces, no lo veo, no veo, no veo, no veo ese escenario muy posible. Me gustaría, es el que más me gustaría, sinceramente. Por, por mí, un tres contra uno con Kurohige, este, contra Kurohige y que Kurohige gane, me fliparía en todos los niveles. Pero, como digo, es el menos posible que yo veo. Eh, conclusiones de esto. Yo, sencillamente, a excepción del primer escenario, este, GARD va a morir. Y, GARD la va a palmar. Eh, y yo, sinceramente, quiero hablar de las consecuencias de esto. Después de Edgehead, y posiblemente después de que, eh, los Moivoras dejen a Vegapunk, donde lo tengan que dejar, Luffy se va a enterar de esta noticia. Y, yo siento que va a ser uno de los momentos más trágicos del personaje, incluso, tanto como cuando perdió a Ace. Se va a liar Parda, se va a liar Parda, incluso, posiblemente se entere que Sabo está desaparecido. Yo, posiblemente, nos senteremos en ese momento que está pasando con Sabo. Pero, Luffy no se va a quedar, eh, de brazos cruzados. Va a querer ir a ver en GARD a su abuelo. Y, yo, la escena que más espero, y es que camino para ahí y se cruce con SWORD. Y esto ya es parte de la teoría. SWORD, posiblemente, y yo pongo la mano hacia el fuego, fue fundada por GARD. GARD, o está liderada por GARD. Ellos son sus discípulos, básicamente, bajo mi punto de vista. A GARD le ven mucho, a GARD le ven mucho. Y ellos, a su muerte, por salvar a uno de ellos, no se van a querer cruzar, de brazos cruzados. Van, incluso, a ir en contra de las órdenes de Acaínu. Y van a ir, con toda la flota de SWORD, a por Kurohige. Y se van a encontrar con los Mugiwaras, antes de llegar a Hachinosu. Y ahí, con KOBI a la cabeza, porque posiblemente KOBI sea, no el líder, sino la persona que haga esta alianza, le va a pedir a Luffy una alianza, básicamente. Ellos saben, GARD era el más poderoso de ellos. Yo no veo a nadie de SWORD siendo tan poderoso como GARD. Y ellos lo saben, posiblemente ellos lo sepan. Y ellos estén queriendo ir a partirse de la madre, pero saben que es, van a morir, van a ir a morir. Pero, al cruzarse a Luffy, van a ver esperanza. Van a querer aliarse. KOBI va a ser el que les dedone. Y aunque ellos quieran resistirse, porque son piratas y no se deberían aliar. KOBI va a dejar todo ese orgullo de los Marines por lado, por justicia. Por una justicia hacia su maestro, hacia una persona que les dio tanto. Porque a KOBI le dio todo GARD. Entonces, Luffy se va a liar y va a hacer un paralelismo con lo que pasó en God Valley. Un D malvado contra dos... Contra un pirata y un... Y un Marine, básicamente. Entonces, yo creo eso. La escena va a ser brutal. O sea, si pasa lo que yo estoy diciendo, la escena va a ser brutal. Voy a llorar, porque todos los Marines ahí, con la moral baja, con todo queriendo ir ya por Kurohige y no poder. Y que, por azares del destino, justo se crucen con Mugiwara, que va a lo mismo. Es su último rayo de esperanza. Tienen que ir con él, aunque eso signifique que sean traidores. Y aunque eso signifique que posiblemente los sentencien a muerte. Porque sabemos que Akaino y el gobierno mundial son autoritarios de manual. Y aún así lo van a hacer. Y ese es uno de esos momentos que, sencillamente, eso va a dar. Si es que lo hace como... Si hace esto, yo voy a llorar. Yo voy a llorar y voy a llorar mucho. Así que, bueno. Muchas gracias por ver. Este ha sido mi análisis de este capítulo. Así que, nos vemos mañana con otro video. Muchas gracias. Like, suscribir, dad. Comentario. Eso me ayuda bastante. Bueno, si has llegado hasta aquí, quisiera agradecerte. Y si es que no es mucho pedir, pedirte un like. Que eso me ayuda bastante. Porque recién estoy empezando. Y nada más. Muchas gracias por ver. Y hasta la próxima.